A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia enfrenta un periodo de gran polarización por las diferencias ideológicas de la comunidad y la reducida diferencia que han mostrado las encuestas en la intención de voto entre los dos candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Precisamente dichas preferencias políticas, la constante información emitida en redes sociales y medios de comunicación sobre el mismo tema y hasta las constantes conversaciones y o enfrentamientos con otras personas por las diferencias de pensamiento pueden llegar a producir algo que si bien es más común de lo que imaginamos, pocos son conscientes de su existencia. Se trata del estrés electoral. Al parecer, este fenómeno global del estrés electoral tuvo un gran auge en Estados Unidos en el periodo de Donald Trump, pues la contienda electoral impactó drásticamente a la población norteamericana, tal como lo dio a conocer Pedro Pablo Ochoa, director de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos, en una entrevista realizada en el programa Hora 20 de Caracol Radio. Ahora, esto mismo podría estar sucediendo en los colombianos, pues las elecciones de este 2022 han generado recargas de una gran cantidad de polémicas, escándalos, discusiones, presión social, entre muchos otros factores que pueden ser de gran tensión para los votantes, lo cual puede estar incrementando por el papel que cumplen las redes sociales y el mismo comportamiento de la sociedad. Puedo pasármela en redes buscando información, paso horas viendo videos y haciendo seguimiento, eso me puede afectar, comentó Ochoa. Además, la intolerancia del ser humano y la poca capacidad de aceptar que los demás pueden pensar y opinar diferente, sin que esto represente algo negativo o un motivo para destruir lazos, vínculos o relaciones interpensionales en general, también pueden ser las razones por las que el estrés electoral comienza a aparecer. Es por esta razón que el experto da algunos consejos para evitarlo. Lo primero que debes hacer es dejar de discutir con aquellas personas con las que siempre tienes diferencias, pues sabes que esto nunca tiene un buen desenlace. Tampoco se trata de no volver a hablar con estos individuos, solo evitar temas controversiales como la política. En época de elecciones, las redes sociales pueden ser increíbles aliadas, pero también tu peor enemigo, pues fomentan el odio, la polémica y la distorsión de ideologías por la difusión de noticias falsas. Por este motivo, lo ideal es evitar estas plataformas en los momentos del día en los que más movimiento hay. Cuando estés en un grupo, bien sea con familia, amigos o conocidos, deja a un lado el tema de la política donde todos pueden pensar diferente y encuentra temas que tengan en común y con los que puedan pasar un buen rato. Trabajar en la comprensión. Esto puede ser quizás uno de los puntos más importantes, pues debes aprender a ponerte en los zapatos de los demás para comprender su decisión, tomarse el tiempo de escuchar y entender su postura. Así no lo compartas. ¡Gracias!